Gracias, Amado, Francis, Carolina y a todo el equipo de producción. Un saludo especial a la gente que nos ve aquí en la República Dominicana y en todas partes del mundo. Miren, el día de hoy quiero tratar un tema, el que está de boga, por ahora, ¿verdad? El que está de boga y el que está tendencia en todos los medios de comunicación, redes sociales, YouTube. Facebook, Instagram, Twitter, son los medios ahora mismo de mayor impacto conjuntamente con la televisión. Y hay que también incluir la televisión dentro de ese comentario. Miren, Erickson Fernández, mejor conocido como Mozart La Para y Abelino Figueroa, mejor conocido como El Lápiz Consciente. Son dos artistas urbanos de la República Dominicana, muy talentosos, ambos han entrado en una especie de guerra artística. Una guerra artística que es lo que se conoce como tiraera, ¿verdad? Y esto ha despertado las pasiones en un género que estaba dormido. A raíz de la entrada de la pandemia, este género cayó. Estaba prácticamente en el suelo. Recuerden ustedes, por ejemplo, El Alfa, Uno de los, el principal exponente urbano a nivel internacional, dominicano, Backbone en Puerto Rico. Estos muchachos estaban teniendo un auge fuertísimo. Pero que la pandemia, bueno, medio que opacó todo esto. Alguien, alguien se le ocurrió la idea, porque esto no es fortuito. Los que han visto, los que vieron la lucha libre, Jack Veneno, Los Broncos, Gerlampago Hernández, saben que era un show, pero todo el mundo se lo disfrutaba. O sea, tú sabías que era mentira, pero tú te lo disfrutabas. Los que hemos sido fanáticos de la WWF, sabemos que es mentira. Lo del show de La Roca, de los hermanos Bret Hart, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Triple X. Bueno, ¿alguien se acuerda de otro nombre de estos luchadores? El One Day Taker. El One Day Taker. ¿Y el dominicano? Stone Cold. Hogan. Sí. Hogan, todos ellos. Esto no era más que un show que hacían estos actores, luchadores, y mostraba un espectáculo impresionante que movía a las masas. Pues resulta que en la República Dominicana, algún genio, un genio, se le ocurrió enfrentar a estos dos artistas en una tiraera en este momento. Y le ha resultado a la perfección. ¿Por qué? Porque el lápiz, que hay que decirlo, estaba dormido totalmente. El lápiz estaba en el suelo. El lápiz estaba en la lona. En la lona, pero en la lona. O sea, le habían cantado como 50. Y no se había parado. Estaba en la lona. Y esta estrategia que ha utilizado, que no sé quién es. Y que no se compara la calidad de Mosa con él. Yo sospecho que el que está detrás de esto, yo sospecho que quien está detrás de esta tiradera es Santiago Matías Alofoque. ¿Cómo? Porque ese muchacho, igual que Toxic Crow, igual que esos empresarios, son genios. Pero son genios. Y le sacan el mayor provecho a todos. Sí, aunque sea de lo que sea. Pero son genios. Y esta tiradera, bueno, ha resultado a la perfección. Los muchachos me han mandado aquí, gracias a Génesis Mendes y a nuestro amigo Marco de la página Trenlo.com. Porque me pasan los datos de una vez así fresquesito. Esto inició con una canción del lápiz donde él le tiró a Mozart la para, titulada Duro por tu casa. Mozart les respondió con la canción El Guasón. Le decían, creían que era canca y le salió el guasón. Entonces, el lápiz les respondió con la canción Duro por tu casa, Remix. Entonces, ahí ya se formalizó la guerra. Mozart la para, le tiró al lápiz con la canción Golpe de Estado. Recuerden ustedes que el lápiz ha sido considerado como el papá del rap. Él dice, golpe de Estado. Es decir, te estoy quitando el puesto y ahora soy yo el papá del rap. El lápiz le responde con la canción Tú no estás. Mozart la para y le tira Game Over. Se acabó el juego. El lápiz le responde con nueve días. Es decir, ya nueve días, te moriste, ya estamos en tu... Mozart la para, le responde que es el papá del lápiz. Una canción. Y entonces... Ay, muy fuerte. El lápiz, la última que tiró. Pero eso ordenó el lápiz. Descanso eterno. Que está ahora mismo tendencia número uno en YouTube. Tiene par de días en eso. De ayer está número uno. ¿Y cuánto tiene? Fue ayer que salió, muchacho, ¿verdad? Ayer. Ayer salió. Cuatro.2 millones de visitas. Oigan esto. Para los que piensan que es algo dominicano. Bueno, en Estados Unidos, ayer fue, o tiene dos días, número uno en Estados Unidos, en tendencia en YouTube. O sea, en Estados Unidos. Donde están todos los europeos del mundo. Y ahí está, ha estado dos días número uno. Y número cinco a nivel mundial. ¿Por qué es esto? Estos muchachos son geniales. Entonces, en la República Dominicana el tema era Danilo, que si no va para la juramentación, que si no va a estar en el discurso, que si Luis Abinader. Y estos muchachos tumbaron todos esos temas. Y impusieron un tema. Lo impusieron ellos. Dijeron, esto es lo que va. Y lo impusieron. ¿Qué pasa? Además de felicitar al genio, que yo presumo que es Santiago Matías. No tengo la certeza, pero presumo, porque veo que él está por el medio, jugando con esa parte. Y es uno de los que más le saca provecho a esto. Además de felicitarlo a él, también quiero desarrollar brevemente lo que tiene que ver con el contenido de estos muchachos. La sociología de este tipo de música. Hay que entenderse en lo que tiene que ver con la expresión popular. ¿Qué es lo que ellos expresan? A propósito, y aquí no quiero que se me ofendan los muchachos del, ¿cómo se llama? del género. No quiero que se me ofendan, pero hay que explicarlo desde el punto de vista que uno lo entiende, profesional. ¿Qué se expresa en estas canciones? Se expresa la sociedad en gran parte de la caverna. No ellos, sino lo que es la sociedad realmente. Violencia. Hay mucha violencia en esas canciones, tanto del uno para el otro. La violencia que se vive en el barrio, porque ellos lo que expresan es lo que ellos viven día a día. Esa violencia dura del barrio, no es la violencia de arriba, de los riquitos, Cuellito Blanco. No, ni siquiera la que vivimos nosotros. La violencia que vivimos nosotros es una violencia dulce. La de los barrios, la del tigeraje. Eso es lo que ellos promueven, eso es lo que ellos expresan más bien. El maltrato al ser. Cuando digo maltrato al ser, hablo del hombre y de la mujer. Normalmente en esta canción la mujer siempre queda denigrada, queda como un trapo, queda como lo que se utiliza. Pero esa es la expresión del barrio. El machismo se ve reflejado mucho aquí en estas canciones. Y el lenguaje eso es, básicamente, en estas dos tiraderas, utilizado más por el lápiz. Que podemos hacerla para que Mozart se ha destacado por tener una lírica más limpia, menos agresiva, menos oes que la del lápiz. Pero, en sentido general, eso es parte de nuestra cultura. Y yo quiero felicitar a estos artistas y al genio que creó esta tiradera, esta guerra. Porque han logrado su objetivo y han logrado, señores, colocarse nueva vez en número uno en todo. En 30 segundos, 30 segundos para decir. Las canciones, 2 millones, 4 millones, 3 millones, 500 mil, 2 millones, 800 mil. Ese que es de vista. Sí, de vista. Y la última del lápiz. 4. La última del lápiz, 2 millones, 243 mil en apenas... No, 4 millones. 4 millones, 4 millones, 4 millones, 4 millones, 4 millones, 243 mil visitas en apenas dos tíos. Sin embargo... Son genios. Sin embargo, señores... Genios. Oigan, denme audio aquí en la conexión del teléfono que tiene Geryan. Denme audio. Eso es una producción musical. Eso es una producción musical.